Más de un centenar de niños de círculos infantiles y escuelas primarias de la capital granmense, convocados por el INDES, realizaron una maratón dedicada al aniversario 150 de la quema de Bayamo. A la misma se sumaron personas con discapacidad, embarazadas y de la tercera edad. Las arrancadas se realizaron desde distintos puntos de la ciudad y la meta se ubicó aledaña a la Plaza de la Revolución. La premiación estuvo a cargo de directivos del INDES, provincial y municipio, quienes reconocieron la categoría infantil en señal especial, primer ciclo, adultos y gestantes. Cada año la carrera se vincula a nuestra historia en un hecho trascendental como fue el incendio de la ciudad de Bayamo, donde se resalta la valentía de Céspedes y sus seguidores en la Guerra de Independencia. Para las 4 de la tarde está prevista la Maratón Popular y seguidamente a las 6 se correrá la competitiva en su novena edición, donde intervendrán atletas de nivel nacional y provincial. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.